La titular de la cartera laboral señaló durante el evento que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Cecilia Caballero López de esta capital que con esta iniciativa el Ministerio de Trabajo se compromete inicialmente con la generación de empleo formal para así generar más equidad y productividad en el país. Primero es que el gobierno se tiene que acercar a la gente y tratar de comenzar a hacer una relación con los empresarios y los estudiantes que se están formando de tal manera que ellos puedan cruzar sus necesidades y así poder encontrar empleo. Mire, eso es tan cierto que en Colombia nosotros hoy tenemos 294 mil vacantes y nadie sabe. Y cada mes crecen y crecen y nadie sabe porque tenemos que mejorar nuestros sistemas de comunicación. El otro tema es el interés que tiene el gobierno y así lo ha demostrado en apoyar los emprendimientos. Los emprendimientos en el caso de Valle de Upar, los emprendimientos naranjas. Es decir, aprovechar, sacarle jugo a esa maravilla de talento que tienen ustedes aquí, que son unos privilegiados para poder así darle al mundo esa música tan maravillosa que ustedes tienen que todo el que la oye queda enamorado. Nosotros vamos a ayudarlos con eso. Vamos a ayudarlos a que ustedes, los juglares y los nuevos artistas puedan tener un trabajo mucho más seguro y mejor. En la socialización de la nueva política pública de empleo del país, también estuvo presente el viceministro de Empleo y Pensiones del Ministerio de Trabajo, Andrés Felipe Uribe Medina, el alcalde de Valle de Upar, Augusto Ramírez Ulla, el gobernador encargado, César Federico Martínez Daza. Facilitar el acceso al mercado laboral y la seguridad social, especialmente a quienes ganan menos del salario mínimo, es la apuesta del Programa Nacional de la Política Pública de Empleo, que tuvo su socialización en Valle de Upar, en cabeza de la Ministra del Trabajo, Alicia Arango Olmos.